Bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva Predicción y en este caso vamos a estar tirando las cartas nuevamente por la final de la Copa Sudamericana este partido, esta final se va a jugar mañana, sábado 23 de noviembre obviamente Racing vs Crusader van a estar jugando esta final pero se va a jugar mañana así que vamos a ver como están las energías como va a estar este partido, vamos a ver quien va a ser el campeón de esta Copa Sudamericana que es lo que me quieren decir las cartas, quien va a estar jugando mejor que va a pasar en el desarrollo del partido de esta final así que vamos a ver si el equipo argentino puede salir campeón o no de esta Copa Sudamericana o el equipo brasileño será el campeón vamos a ver que nos dicen las cartas gente pero antes recuerdo que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo, de como llega el equipo al momento de jugar este partido y se aprovecha sobre todo los jugadores de esa energía positiva o no gente vamos a ver que va a pasar en este partido, en esta final quien va a ser el campeón de la Copa Sudamericana 2024 Racing vs Crusader bien, vamos con la carta del equipo local, vamos con Racing vamos con el equipo argentino vamos a sacar todas las cartas todas las cartas bueno, acá lo que estoy viendo es que claramente no va a ser un partido fácil para Racing eso es lo que me está mostrando energéticamente va a tener algunas complicaciones eso es lo que me está mostrando con ese 8 de espadas ese 8 de espadas en ese primer tiempo en los primeros minutos va a ser un equipo estancado un equipo que va a tener algunas dificultades vamos a ver como lleva esto Racing pero va a estar entre la espada y la pared vamos a ver si Cruzeiro en este caso esté jugando mejor después vamos a ver las cartas de Cruzeiro pero eso no me está saliendo un Racing que se lo ve un poco complicado entre la espada y la pared en esos primeros minutos y que va a tener que tomar decisiones va a tener que tomar decisiones porque hay algo que está fallando en ese primer tiempo en los primeros minutos va a estar entre la espada y la pared quizás obviamente lo que puede llegar a estar pasando es que Cruzeiro esté jugando un poco mejor que Racing en esos primeros minutos así que ojo con esta carta con el 8 de espadas porque Racing va a estar como entre la espada y la pared eso es lo que me está mostrando en los primeros minutos de ese primer tiempo después le sale el 7 de espadas el 7 de espadas es una carta que a pesar de esta dificultad que va a tener Racing le sale el 7 de espadas es una carta que habla del deseo habla de la esperanza de la esperanza y el deseo de ganar este partido obviamente de ganar esta final eso es lo que me está diciendo el 7 de espadas ojo con alguna polémica que puede llegar a pasar en este partido ojo con algo negativo del lado del Racing como que Racing se va a sentir quizás perjudicado quizás hay como una polémica hay como una polémica hay algo raro en ese primer tiempo así que ojo con eso y quizás por eso Racing se estanca un poco se siente entre la espada y la pared ojo con algún llamado al VAR o algo que pueda llegar del lado del arbitraje así que ojo con eso puede haber alguna polémica y el 8 de bastos que me está mostrando a pesar de esas dificultades que va a pasar Racing en ese primer tiempo ya sea que lo perjudiquen ya sea que pasen muchas dificultades que va a estar entre la espada y la pared que esté jugando mejor cruceiro le sale el 8 de bastos que es una carta que habla de igualmente Racing va a estar decidido va a atacar va a ser un equipo que va a atacar que va a avanzar que a pesar de esas dificultades yo lo veo avanzando Racing sobre todo en el final de ese primer tiempo así que Racing en el final de ese primer tiempo puede tener alguna chance alguna chance clara de gol vamos a ver si lo aprovecha pero eso que me está lo que me está mostrando a pesar de las dificultades tiene esa esperanza de salir de esa dificultad y con el 8 de bastos que me está mostrando que claramente va a avanzar con todo vamos con el segundo tiempo el 8 de oros el 3 de bastos y el 3 de spas acá con el 8 de oros me está mostrando que puede pasar algunas dificultades nuevamente perdón Racing pasando nuevamente algunas dificultades no va a estar conforme con lo que está haciendo sobre todo el técnico sobre todo algunos jugadores hay algunos jugadores que no están jugando del todo bien o como en otro momento el 8 de oros me está mostrando eso no va a estar conforme con lo que está haciendo con lo que está pasando en el partido en esos primeros minutos de ese segundo tiempo después le sale el 3 de espadas el 3 de bastos el 3 de bastos es una carta que habla de a pesar de eso siempre lo veo al Racing unido a pesar de eso lo veo unido lo veo que va a ser un equipo fuerte no es que va no es que va a ser un equipo débil va a ser un equipo fuerte pero tiene que tomar decisiones tiene que mejorar el Racing vamos a ver obviamente va a necesitar mucho de la ayuda del técnico la formación que haga o de los jugadores que ponga porque va a pasar dificultades Racing en este partido claramente no va a ser una final fácil y finalmente le sale el 3 de espadas es una carta muy negativa el 3 de espadas es una carta que habla del dolor puede ser algún jugador lesionado algún jugador expulsado algún gol de cruceiro en el final de ese de ese de ese segundo tiempo pero habla de dolor llanto preocupación en Racing en ese segundo tiempo al Racing le salen dos cartas negativas al Racing le salen dos cartas negativas y va a tener algunas complicaciones pero ojo porque si bien va a ser un equipo fuerte va a haber un momento donde el Racing tiene que aprovechar esos momentos donde está jugando bien donde donde ataca donde genera situaciones de gol ¿no? ese es el momento donde el Racing más lo tiene que aprovechar vamos con cruceiro el equipo brasileño le sale el 1 de bastos bien el equipo brasileño le sale el 1 de bastos le sale el 1 de bastos le sale el 1 de bastos le sale el 9 de espadas gente hay una posible chance de algún gol del equipo brasileño en esos primeros minutos puede ser por eso mismo le sale el 8 de espadas y se siente entre la espada y la pared el equipo argentino pero le sale el caballero de copas puede venir de la mano de algún jugador joven ese gol del equipo de cruceiro de Brasil ese gol del equipo brasileño pero finalmente le sale el 9 de espadas el 9 de espadas es una carta muy negativa es una carta que habla de sufrimiento y preocupación y justamente cuando le sale el 8 de bastos a Racing que es un Racing que va a generar situaciones de gol me da la sensación de que ese primer tiempo va a estar muy parejo y que ese primer tiempo hay chances de que sea un empate y los dos equipos van a estar sufriendo los dos equipos van a pasar dificultades bien vamos con el segundo tiempo de cruceiro segundo tiempo de cruceiro tenemos el 2 de copas el 3 de oro y el 4 de bastos va a ser un segundo tiempo donde con el 2 de copas va a tener desequilibrio en la defensa claramente cruceiro eso Racing lo tiene que aprovechar Racing tiene que aprovechar algunos malos momentos que va a tener cruceiro en la defensa pero sin embargo le sale el 3 de oro que habla de estabilidad ojo con los números 3 gente ya están apareciendo el 3 de bastos el 3 de espadas el 3 de oros hay algo con los números 3 que claramente va a ser clave en este partido ese número 3 va a ser clave en este partido y le sale finalmente el 4 de bastos a cruceiro que habla de inteligencia habla de jugar con mucha inteligencia habla de jugar con sabiduría con este 4 de bastos lo que me está mostrando acá las cartas que va a ser un partido obviamente una final muy 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 pareja y va a estar realmente muy parejo este partido y hay grandes chances de que haya largue y hay grandes chances de que haya penales claramente este partido se va a jugar bajo el signo bajo el signo de sagitario gente así que el signo sagitario elementos fuego los elementos fuego están representados con los bastos le sale el 8 de bastos al racing le sale el 3 de bastos le sale el 1 de bastos a cruceiro y le sale el 4 de bastos a cruceiro así que miren las energías claramente están pareja clarísimamente están pareja los dos equipos van a pasar dificultades defensivamente así que yo creo que el equipo que menos error cometa va a ser el equipo que va a salir campeón claramente gente es así es así el equipo que juegue con más inteligencia el que tome las decisiones menos erradas va a ser el equipo que va a ser el campeón de esta copa sudamericana gente voy a sacar voy a sacar tres cartas más para Racing tres cartas más para cruceiro bien tres cartas para Racing el 7 de oros el 9 de el 9 de oros bueno bueno va a depender mucho de Racing claramente el 7 de oro el 9 de oro me está mostrando que si Racing hace las cosas bien va a poder disfrutar hay un jugador joven que se va a destacar en Racing ojo con ese jugador que va a ser clave pero va a poder disfrutar con ese 9 de oros va a poder disfrutar de todo el trabajo siempre y cuando juegue con tranquilidad ojo con Racing que después juega una mala pasada en ese momento en ese momento donde por momentos va a pasar a nervios y ahí es donde los jugadores quizás cometan errores tiene que jugar con tranquilidad Racing en esta final se lo ve un poco complicado en ese sentido vamos con cruceiro vamos a ver cruceiro bien cruceiro sale el 10 de oros rey de oros y 2 de espadas bien a ver el rey el 10 de oros es una carta que habla de comodidad va a haber momentos muchos momentos donde cruceiro se va a sentir cómodo en este partido y sobre todo hay un jugador con mucha jerarquía que va a ser clave en cruceiro con ese rey de oros el técnico va a ser clave pero ojo porque le sale el 2 de espadas que hay decisiones difícil tiene que tomar decisiones difíciles el cruceiro y creo yo lo que va a pasar en este partido es que gente eso va a ser un partido largo va a ser un partido larguísimo que puede llegar a ir a penales incluso pero va a ser un partido largo va a ser un partido largo y difícil para los dos equipos y me da la sensación me da la sensación de que de que puede haber penales gente ojo con los números 3 repito nuevamente el número 3 va a ser clave en este partido estoy seguro el número 3 va a ser clave así que para mi acá me la voy a jugar gente me la voy a jugar y voy a decir que el equipo argentino va a salir campeón de la copa sudamericana 2024 yo creo que el equipo argentino va a ser el campeón ya hice un video y vi que energéticamente estaba un poco mejor Racing ahora tiré las cartas nuevamente y me da la sensación de que se emparejo un poco todo pero por esta carta que le sale esta carta final es el 2 de espada y el caballero de oros saco la conclusión me da la sensación de que Racing podría salir campeón de esta copa sudamericana 2024 gente vamos a ver si es así vamos a ver que pasa si el equipo argentino puede salir campeón o no muchas gracias hasta la próxima previsión muchas gracias chau chau